...iniciativas que se hagan en favor de tu localidad. ¡Anímate! En un mundo más nítido, pasando la bola es que gozamos y brillamos todito. Apunta a tu equipo en Bramalight.com para que participe en el torneo nacional 3x3 de Bramalight. Papayom se trae este mes de mayo. Madre mía, mire aquí Varsovia, miren todos. La pizza especial del mes, New York, New York. Una deliciosa combinación de tres tipos de carne. Peperoni, jamón y salchicha italiana. Viene con vegetales frescos, cebolla y pimientos verdes. Madre mía. Acompañada del tradicional queso mozzarella y la salsa original de Papayom. Conozca, conozca esta especialidad del mes, New York, New York. Y le vendrán por la mente Liza Minnelli y Francinatra. ¿Cuánta gente que le ha cantado a New York, New York? Barry Manilow. ¿Y cuánto no hemos comido en New York? ¿Y la pizza de New York? Solamente Papayom se la trae a República Dominicana. Por tan solo 790 pesos. Pídala también por delivery al 809-620-7272 y al 829-200-7272. Desde cualquier punto del país. Yo tengo que probar la Varsovia. Aún tenga mi dieta y todo con el permiso del doctor. Pero dejar pasar una New York, New York. Tan, 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 nan, nan. De Papayom. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Mis redes, hace rato que dejaron de ser mías. Ahora siendo la personita más importante de mi vida. Lo mejor es que puedo hablar 24-7 con mis hijos, con mis amigas, con mami, con mi suegra y con toda mi gente. No importa cuántas veces salga de mi tierra. Con Romy siempre puedo estar cerquitita de los míos. A mí lo que me encanta es que aparte de todo lo que ellas dijeron, también puedo disfrutar el triple de internet por 3 años. Este mes de las madres, activa o aumenta tu plan SMART y disfruta del triple de internet por 3 años. Porque con Claro, mamá todo lo puede. Como abuelo y pediatra, yo recomiendo Alacta Plus, clínicamente comprobada. Con una mezcla de nutrientes que ayuda a fortalecer el sistema inmune y favorece el desarrollo mental. Alacta Plus, marca número 1, recomendada por pediatras. Desde el primer día, supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año. Y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día. ¿Se siente atrapada por el dolor? Pruebe Dolo Neurobion N. La triple acción de Dolo Neurobion N. Uno, calma el dolor de espalda, cuello, muscular y de articulaciones. Dos, reduce la inflamación. Y tres, ayuda al sistema nervioso. Vivir sin dolor es posible. Dolo Neurobion N. Rompe la barrera del dolor e inflamación. Él es Martín. Y junto a otros miembros de la Asociación de Ganaderos de Monteplata, recibió un grupo de vacas en la visita sorpresa número 54. Para cuidarlas y ordeñarlas, contrataron personas como María. Compraron más alimento a Fabián, más fertilizante a Manuel y prepararon más tierra para el pasto. Con más personal hizo falta más comida y más cocinera como Dolores. Así, los pequeños negocios de la zona, como el colmado de Luis, comenzaron a recibir más clientes. Para construir una planta más grande, contrataron arquitectos, ingenieros, maestros de obra, albañiles y plomeros como Dionis. Se compraron miles de blogs, varillas, cemento, tuberías, alambres, pintura y maquinarias especializadas. Hoy son más de 230 empleados. Y de producir 5.000 litros de leche por semana, pasaron a más de 27.000 litros por día. Leche que, una vez procesada y empacada, es distribuida por todo el país, gracias a choferes como Mariano, mecánicos como José y gomeros como Larry. Todo esto para que niños y niñas como Dayana comiencen su día con una sonrisa. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina dinamizan la economía generando oportunidades en todo el país. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana La República Dominicana